Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hoy visitando la Torre de Londres. Es un lugar, la verdad, que es precioso, es un monumento histórico, espectacular. Y bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente, por favor presten atención, miren. En muchas ocasiones me hacen esa pregunta y yo creo que llegó el momento de responderla un poco mejor. Por favor, siempre me preguntan lo siguiente, Angelo, o me dicen lo siguiente en ese sentido. Angelo, a mí me gustaría llegar a ser como tú, me gustaría llegar a lograr lo que tú has logrado. Dime qué hacer, qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, es una cuestión, cuando me lo plantean así, la verdad que me deshonroja, porque, hombre, me dan ganas de decirle. La verdad es que eres poco ambicioso si lo único que quieres es ser como yo, porque la gente no te cuenta de ese, yo no es que haya logrado mucho. Lo único que he hecho es salir de pobre, no he hecho nada más, yo no aparezco en la lista Forbes, ni he hecho nada espectacular, ni he inventado la vacuna contra el cáncer, tampoco tengo millones de seguidores, apenas 500,000 en redes sociales, no soy el más grande, tampoco soy el más pequeño. Pero lo único que hice fue ser de pobre, la verdad es que es el único mérito que yo tengo en la vida. Entonces, pero la verdad es que me es un gran honor, me llena de orgullo cuando la gente me lo dice, porque el solo hecho de que haya, y lo digo por ejemplo, si hay un chico, una chica o alguna persona que esté o haya estado en mi situación y ahora se ve influenciado de manera positiva por alguna cosa que yo haya dicho, por alguna cosa que yo haya hecho, la verdad que para mí eso es bueno. O sea, si yo logro enviar un mensaje positivo de crecimiento, de expansión, de que se pueden hacer cosas, de que nada es imposible, de que no importa nuestra biografía, de que nuestra biografía no determina nuestro futuro y tampoco tiene por qué determinar nuestro presente, pues para mí eso, eso a mí me llena de orgullo y siento que se está haciendo un trabajo. Pero para ser más específicos y con la intención de contestar esta pregunta, decir lo siguiente, mira, hay varias etapas y por favor si pueden anotenla, existen varias etapas. Entonces, las voy a comentar tal como me ocurrió a mí, pero al final de cuentas, tu vida es tu vida y tú tendrás que extrapolarlo a tu vida y deberás intentarlo aplicar, intentar aplicar lo que te sirve y lo que no te sirve. Todo eso ya lo dejo a tu criterio, ¿vale? Pero te lo digo de la siguiente manera. Yo viví varias etapas que fueron trascendentales. La primera de ellas fue sentirme incómodo y eso comenzó a suceder cuando yo tenía 15 años. Sentirme incómodo, no me gustaba mi vida, no me gustaba dónde vivía, no me gustaba el barrio, no me gustaba vivir con limitaciones, no me gustaba la vida que tenían mis padres, no me gustaba ver a mi mamá pasando angustias económicas y de todo tipo, no me gustaba vivir en la casa en la que vivía con las incomodidades, no me gustaba ser el más pobre de la cuadra, a pesar de que mi cuadra era pobre, yo era el más pobre de la cuadra, eso a mí no me gustaba. Entonces, lo primero es sentirte incómodo. Yo no sé por qué me sentí incómodo, porque a mí nadie me dijo, tú tienes que sentir incómodo, ¿no? O sea, yo nací así, crecí así, pobre, y para mí eso era lo normal. O sea, no tenía por qué sentirme incómodo. Lo que ocurrió es que, cuando más o menos tenía 15 años, leí un libro que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, de Deepak Chopra. No, ese libro te abre mucho la mente, porque te habla de abundancia, pero desde un punto de vista espiritual. Y, hombre, en el fondo lo que te intenta decir es que dentro de ti hay una grandeza, y que es nuestra responsabilidad que esa grandeza salga a flote. Pero, claro, yo el mensaje, yo lo comprendí cuando tenía 15 años. Pero el problema, cuando eres tan joven y no tienes una guía, no tienes un mentor, y tus padres tampoco están por la labor, tampoco tienen la experiencia ni los resultados, la verdad es que, aunque entendí el mensaje, yo no sabía cómo aplicarlo, no sabía qué hacer con él. Entonces, tenía la incomodidad, pero no tenía la respuesta, y por lo tanto no tenía un camino para comenzar, o luego tenía unos objetivos claros. Entonces, así transcurrió prácticamente mi adolescencia. Entro a la universidad a los 18 años. Cuando ya estaba en la universidad, cuando tenía 24 años, me leí un libro que fue trascendental también, y que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que yo saqué en su ayuda, lo he comentado, tres millones de veces, pero no me cansaré de comentarlo. Ese libro también fue espectacular, porque me permitió ver otro mundo. Es decir, yo tenía 22 años, ya había cursado prácticamente el 70% de mi carrera como economista, y nunca me habían dicho que había opciones diferentes al empleo. Es decir, yo era economista y era de los mejores, pero ningún profesor me había dicho que, aparte del empleo, yo podría emprender, o tener un negocio, o hacer distintas cosas. O sea, eso yo, para mí, ese concepto yo lo desconocía. Cuando yo me leí ese libro, ese concepto llegó a mi vida, y para mí fue como abrir la caja de Pandora, porque, es decir, ¿cómo así que es posible tener un negocio? ¿Cómo así que es posible no depender sencillamente de un salario, o no esperar la jubilación, o que tu máxima meta sea tener un empleo de por vida indefinido, en una fábrica, en una empresa? ¿Cómo así? Entonces, ese libro fue espectacular, porque además, Robert Kiyosaki, la magia de Kiyosaki es que te explica de manera muy sencilla, cosas que, de primera, es complejo que alguien lo entienda, y Robert Kiyosaki te pone el concepto, nos pone el concepto a todos al alcance de la mano, y cualquier persona lo puede comprender, cualquier persona con estudios, sin estudios, universitario, obrero, ejecutivo, lo que sea, cualquiera lo puede comprender, y esa es la magia de Padre Enrico, Padre Pobre. Allí no están inventando la cura contra el SIDA, allí no están inventándose nada, eso ya estaba escrito en alguna parte. Lo que pasa es que Robert Kiyosaki tuvo la pedagogía para llegar a la mayor cantidad de públicos posible. Entonces, esa es la magia de ese libro. ¿Cuál fue el problema? Que, en el fondo, no sabía cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque tú, ahora ya sabes que no solamente todo que tú en la vida va a ser buscar empleo, o viverte un salario, o esperar la jubilación, sino que ahora ya sabes que hay opciones. Pero entonces, ¿cómo comienzas? Y viene el segundo problema. Yo ya venía incómodo con Deepak Chopra y otros libros y otros seminarios a los que asistí. Recuerdo un seminario del Padre Gallo en Cali, los que sean de Colombia sabrán de qué les hablo, y así por el estilo. El problema del libro de Deepak Chopra y de Robert Kiyosaki es que me dejaron incómodo. Entonces, ¿cuál es el problema de dejarte incómodo? Que tú estás como en un sándwich. Porque tú ya sabes que existe algo, pero tú estás aquí. O sea, es decir, yo estaba en la pobreza, pero ya sabía que existía la riqueza. Yo sabía que existía otro mundo, pero yo era pobre, yo no tenía los resultados, yo no tenía nada, no había logrado nada, no había avanzado nada, y realmente mis expectativas eran muy limitadas. Tú estás en un sándwich, pero aterrizamos un poco mejor el concepto de sándwich. El concepto de sándwich es que tú empiezas a tener una mentalidad de abundancia, de riqueza, de emprendimiento, una mentalidad empresarial, pero tu entorno sigue siendo, siguen siendo personas sin educación financiera. Entonces, lo que tú hablas y lo que tú piensas no encaja con la realidad que vives. Entonces, allí llegaba el punto en el que me decían, pero tú eres un simple mensajero, tú que vas a hablar de riqueza, de abundancia, aterriza, igualado, no seas bruto. Porque es así, o sea, yo estaba en un sándwich, porque ya tenía, ya estaba aprendiendo a hablar un lenguaje, pero mis circunstancias en la vida real no eran coherentes con el lenguaje. Entonces, es muy difícil hablar de riqueza, de dinero, de abundancia. Es muy difícil plantearse objetivos en ese sentido cuando tú no tienes nada y cuando tú, de hecho, eres el que en peor situación está de las personas que están en tu entorno. Entonces, allí es donde uno dice, eso es lo bonito de la ignorancia, porque la ignorancia no puede estar en la inmunda, pero no sabes, entonces tú estás feliz. Por eso es que hay estudios que dicen que la gente pobre es la más feliz, pero yo cambiaría el título del estudio diciendo, la gente ignorante es la más feliz, porque como no sabemos, no comprendemos que estamos mal, que estamos en la inmunda, que no estamos desarrollando nuestras habilidades, que nos vamos a morir y no vamos a dejar un legado, que realmente pasar por ese mundo no hemos dejado huella, no estamos haciendo nada, nuestra vida es mediocre, que ese cerebro de 10 mil años y con millones de conexiones neuronales lo hemos completamente desperdiciado y tirado a la basura. Entonces, lo bonito de la ignorancia es que tú eso no lo comprendes, no lo asimilas, no lo entiendes, entonces eres feliz. Entonces, los ignorantes por eso son felices. Pero claro, cuando tú sales de la ignorancia y entonces entras en ese estado de incomodidad, ahí es cuando empiezas a ser un poco desdichado, porque claro, tú ya sabes que hay algo, pero tú no lo tienes y tampoco sabes cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esa dificultad? ¿Cómo resolvemos esa situación? Y aquí es donde entra, pero de hecho, lo de Robert Kiyosaki me abrió la caja de Pandora a lo que he dicho al principio, porque claro, ahorita habla de finanzas personales, pero claro, las finanzas personales te mandan al tema del emprendimiento, te mandan al tema de las inversiones, es decir, a la bolsa de valores, y cuando yo conocí la bolsa de valores, fue amor a primera vista, porque yo lo que hacía era que encontrar un concepto nuevo para mí y a partir de allí yo comenzaba a devorar ese concepto, es decir, yo no salía de la biblioteca hasta que comprendiese claramente qué significaba ese proceso, ese concepto, perdón, y cómo eso me podría, su aplicación podría beneficiarme a mí y a mi trayectoria profesional y económica, yo creo que esa era una de las mayores virtudes que yo tenía. Yo encontraba un concepto potente, pero yo no lo dejaba allí, es decir, yo no lo dejaba en la superficialidad, sino que yo profundizaba en el concepto y cuando profundizaba yo encontraba caminos para llegar a él, es decir, el concepto en sí mismo se iba convirtiendo en un objetivo, si encontraba las finanzas quería ser el que más supiera de finanzas, si encontraba las inversiones quería ser el que más supiera de inversiones y así por el estilo, entonces, cuando yo encontré el campo de las inversiones, yo profundicé en él y me enamoré. Entonces, a partir de allí, cuando tú empiezas a estudiar y empiezas a comprender ciertas cosas, tú empiezas a aprender esas cosas no para tener las respuestas, en el fondo no es para eso, es para tener mejores preguntas para hacer. La calidad de tus preguntas es lo que mejora la calidad de tus respuestas y claro, esto es lo que mejora la calidad de tu vida, pero todo comienza con la calidad de las preguntas. Entonces, a medida que yo profundizaba en los conceptos, estudiaba, yo profundizaba en la calidad, mejoraba la calidad de mis preguntas y por lo tanto yo iba encontrando caminos, yo iba mejorando, yo me iba convirtiendo en un mejor ser humano, en alguien más inteligente, más sabio. Entonces, cuando encontré el campo de las inversiones, me enamoré de él y a partir de allí comencé a buscar caminos para entrar en él, para entrar en él. Pero entonces, claro, aquí viene otro tema, en Colombia, en aquella época y en cualquier lugar del mundo, el campo de las inversiones es un tema, es un tema social, es decir, es un grupo muy selecto, o sea, no cualquiera puede ser corredor de bolsa, por lo menos cuando yo estaba en bolsa no era así, esto era para gente de apellidos, con contactos, hijos de papi, de mami, no era para personas de una familia pobre y de un barrio pobre, ¿no? No, se era impensable. Entonces yo decía, ¿yo cómo hago para entrar a bolsa? Yo no conozco a nadie de bolsa y bueno, he estudiado lo que he estudiado en la biblioteca pero tampoco tengo nada que acredite conocimientos. Entonces, fíjate las preguntas que yo me hice pero tú extrapolalas a las preguntas que tú tienes que hacerte para tu vida. ¿Qué tengo que hacer yo para entrar a bolsa? Entonces cuando yo me hice esa pregunta e inmediatamente empecé a buscar respuestas a esa pregunta y por lo menos en mi caso, en aquella época la respuesta fue tienes que hacer el diplomado de operación bursátil porque eso te acreditará primero en tus conocimientos. Segundo, te permitirá entrar en la atmósfera, es decir, te permitirá hacer contactos, networking con personas que ya están en ese negocio y que si tú te vuelves amigos de él o les caes en gracia probablemente te abrirán las puertas y a partir de allí podrían empezar a ocurrir cosas. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Yo salí de la universidad, me gradué en junio del año 2003 y en septiembre entré a ser el diplomado y aquí viene lo más interesante, ese diplomado costaba más de 2000 dólares y yo no tenía el dinero y además casi toda la universidad yo la había hecho a crédito y no había pagado nada y a pesar de eso hice el diplomado, me metía a ser el diplomado. Entonces era muy chistoso porque dentro de la clase eran corredores de bolsa, analistas de inversiones, gerentes de fondos de pensiones, gerentes de fiducia, gerentes de banca, gestores de riesgo y yo que era un mensajero. Entonces era muy chistoso. Yo recuerdo que yo dejaba la moto tres calles lejos del edificio de la bolsa en Cali, aparcaba la moto y la camisa que la tenía toda sucia de tanto andar en moto trabajando me la cambiaba por una camisa limpia y me ponía una americana. Me ponía una americana porque no podía ser el patito feo ni ser el mosco en el vaso de leche. Y así yo entré al curso de bolsa yo ya lo he contado no tenía dinero entregué cheques sin fondos yo no sé cómo los pagué bueno una historia que eso ya lo he contado otras veces. El hecho es que allí conocí la gente allí conocí la gente del negocio la gente que me abrió puertas pero esa gente me abrió puertas no sencillamente porque yo fuera su compañero sino porque yo siempre era el que más el mejor yo sabía cosas yo sabía hacer los cálculos entonces ellos siempre me preguntaban tú sabes hacer esto tú sabes hacer esto y yo les decía claro te explico claro te explico yo les explicaba y después ellos me decían ¿por qué no vas a mi casa? armamos un grupo y nos explicas a todos y yo hacía eso me iba para la casa de ellos en el mejor barrio de mi ciudad me metía en la casa de ellos cuando ellos me invitaban les explicaba y terminábamos todos siendo amigos porque a partir de allí salías a tomar una cerveza o a tomar una copa y se iba iba comenzando una amistad entonces fíjate que lo importante de las personas no era tanto el conocimiento que yo tuve en el curso de bolsa sino la capacidad para hacer amistad de gente que me podía abrir puertas el conocimiento lo tenemos que utilizar como un vehículo no para almacenar información ni para sentirnos más inteligentes sino como un vehículo para aumentar nuestro nivel de influencia nuestro círculo de influencia para eso tiene que servir el conocimiento porque además era la única forma de aplicarlo realmente el conocimiento aplicado es sabiduría el conocimiento que no se aplica es simplemente una forma de hacer pereza y de aprender cosas que no sirven absolutamente para nada entonces eso fue lo que ocurrió hice el curso de bolsa a partir de allí me encontré una oportunidad en la bolsa entonces entré a la bolsa primero entré comercial de inversiones después analista después corredor de bolsa después trader de posición propia director de investigaciones económicas pero llegó un punto en que eso ya no me satisfacía ¿por qué? porque era un empleado ganaba mucho dinero pero era un empleado ¿qué pasa? ¿qué es lo malo con los empleados? que tu jefe decide cuánto ganar cuánto te puedes ganar cuánto es lo máximo que puedes ganar que le tienes que pedir permiso a tu jefe para irte de vacaciones es decir yo no podría estar aquí un lunes disfrutando del London Bridge sin pedirle permiso a mi jefe ahora yo vengo porque se me da la regalada gana porque me sale de los cojones o sea ¿me entiendes? ese es el concepto entonces esas son las limitaciones de ser un empleado entonces cuando yo llegué a un cierto nivel yo empecé a tocar un techo yo dije bueno pero ser toda la vida corredor de bolsa atendiendo llamadas todo el día y las presiones comerciales de las metas las presiones del jefe que lo merecen a uno con que lo van a echar y todo esto o ya las presiones de la tecnología porque en aquella época ya las plataformas de trading ya habían comenzado a reemplazar a los corredores de bolsa entonces era una cuestión para mí era una cuestión de tiempo antes de que una máquina me quitara el trabajo ¿vale? porque además la máquina es más barata de lo que es un comisionista de bolsa entonces pero allí es donde entran los mentores en algún punto yo conocí a mi mentor que era un cliente mío era uno de mis clientes más ricos entonces él me empezó a decir Angelo tú tienes que hacer cosas diferentes a tus compañeros si tú algún día quieres pasar de ser un simple corredor de bolsa a ser inversionista y yo para mí claro para mí eso fue interesantísimo porque yo siempre yo quería estar al otro lado del teléfono o sea yo como corredor de bolsa no era el que contestaba las llamadas de los clientes para tomarles las órdenes de comprado de las acciones o test o bonos o lo que fuera pero yo ya quería estar al otro lado del teléfono este mentor me dijo que era una persona riquísima me dijo Angelo yo te digo esto porque tú te pareces mucho a mí cuando yo era joven tú tienes que cambiar tus hábitos de empleado si tú quieres convertirte en un inversionista o en alguien de negocios tienes que cambiar tus hábitos tienes que cambiar tus rituales tienes que cambiar lo que haces cómo piensas tienes que cambiar tu filosofía de vida tienes que aprender otras cosas para convertirte en alguien de negocios un empleado cumple horarios un empresario va por resultados un empleado simplemente está porque ganarse un sueldo un empresario está buscando beneficios o un inversionista pues fíjate que ese mentor me cambió la mentalidad él me la cambió mucho más que todos los libros que yo ya me había leído porque era alguien que yo veía allí que era riquísimo que tenía el estilo de vida que yo quería tener que tenía los resultados tenía el éxito y me estaba diciendo las cosas tal cual le habían ocurrido a él así como yo ahora mismo te las estoy diciendo tal cual me ocurrieron a mí entonces yo creo que esas son las etapas la primera me leo un libro siete leyes espirituales del éxito y eso me deja conocer el concepto de abundancia de riqueza desde un punto de vista espiritual y me pone incómodo tenía 15 años la segunda parte importante es cuando leo padre rico padre pobre a los 22 años y entiendo claramente el concepto de emprender hacer negocios convertirme en inversionista ingresos pasivos entonces ese libro fue importante porque me puse en un sándwich donde no tenía el resultado pero ya tenía el conocimiento y a partir de allí comencé a buscar caminos a través del conocimiento de los libros de los audios y de los seminarios para intentar encontrar respuestas a las cada vez mejores preguntas que yo me hacía yo creo que esa fue mi evolución hasta el punto de hoy en el cual yo puedo vivir de mis inversiones y vivo también de un negocio que se llama Experium y que va supremamente bien que está apalancado con internet es un sitio de internet donde yo no tengo que estar allí todo el tiempo explicando las cosas sino que está en piloto automático y la gente puede tomar clases conmigo a distancia en horario flexible y aprendiendo un montón en ese momento hay 500 personas pegadas a mis seminarios pero yo estoy en Londres entonces fíjate lo brutal porque yo estoy entregando el conocimiento pero tampoco me estoy desgastando como lo hacen los profesores tradicionales de colegio o de universidad entonces yo creo que tenemos que incorporar a nuestra vida ese tipo de conocimiento y ese tipo de tecnologías ese tipo de habilidades y sobre todo tenemos que darnos a la tarea es nuestra responsabilidad meternos en atmósferas de emprendedores de empresarios de personas que van a por todas de personas que tienen un pensamiento gigante que tienen un alto nivel de liderazgo y sobre todo que tienen los resultados y el estilo de vida que nosotros queremos salir y bueno seguiré disfrutando de Londres y espero que ustedes sigan disfrutando de nuestro canal en Youtube si quieres hacer el curso gratis recuerda que encontrarás un enlace debajo del video si tienes más temas que tengan que ver con esto finanzas, inversiones trading, emprendimiento déjalo en los comentarios y sobre todo si eres nuevo en el canal suscríbete y atención a esto haz clic en la campana porque de esta forma Youtube te notificará cuando nosotros subamos nuevo contenido entonces nos vemos muchas gracias hasta la próxima recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te puedes suscribir de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama una gente hace se hace la penteja cuando nosotros no quieren estar al lado que nos vemos en el canal y nos vemos en el canal